Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante declaración de Demet Özdemir, Can Yaman no me haría esto. Can Yaman, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión y el cine turco, impactó como una bomba en el mundo de las revistas cuando fue visto besando a su profesora de baile en una fiesta a la que asistió anoche. Después de este incidente, todas las miradas se dirigieron a Demet Özdemir, con quien estaba haciendo preparativos de matrimonio después de su larga relación. Después de estas impactantes imágenes, Demet Özdemir rompió su silencio e hizo una declaración y afirmó que estaba en gran shock. Me quedé casi en shock cuando vi las imágenes. En su declaración a los periodistas de la revista, Demet Özdemir expresó su sorpresa y tristeza después de que Can Yaman fuera vista besando a su profesora de danza con las siguientes palabras, Me quedé en shock cuando vi las imágenes. Él no me habría hecho esto mientras yo me estaba preparando para casarme con él. Lo siento mucho. No puedo aceptar esta traición. Nos amábamos mucho, no puedo aceptar esta traición. Estábamos al borde de la separación cuando estábamos a punto de casarnos. Lo hice. No quiero esto, fue elección del propio Can. El silencio de Can Yaman. Can Yaman ha estado llamando la atención al cerrar sus cuentas en las redes sociales y mantenerse alejado de los medios durante mucho tiempo. Mientras sus fans se preguntaban qué hacía Yaman durante este periodo, las imágenes de besos que aparecieron en la fiesta a la que asistió causaron gran repercusión. Especialmente después de las declaraciones de Demet Ozdemir, el silencio de Can Yaman se hizo aún más notable. Demet Ozdemir, mientras compartía la agitación emocional que experimentó con respecto a su relación con Can Yaman, expresó su decepción y tristeza diciendo, «Nos amábamos mucho. No puedo aceptar esta traición. Estábamos al borde de la separación cuando estábamos a punto de separarnos. Casarme. Yo no quería esto», fue decisión de Can. Todas las miradas puestas en Can Yaman. El mundo de las revistas espera ansiosamente ver cómo progresará la relación entre Can Yaman y Demet Ozdemir. Esta crisis entre ambos provocó gran repercusión en los medios y entre sus fans. Cuando y cómo Can Yaman romperá su silencio dará pistas importantes sobre el futuro de su relación. El futuro de la relación es cuestión de curiosidad. Can Yaman y Demet Ozdemir son una de las parejas de las que más se habla en Turquía desde hace mucho tiempo. La relación de la pareja ha sido seguida de cerca por sus fans y el mundo de las revistas. Ahora, tras este inesperado acontecimiento, se espera con ansias ver qué rumbo tomará su relación. La nueva relación de Can Yaman. Este acercamiento entre Can Yaman y su profesora de danza sorprendió no solo a Demet Ozdemir, sino también a sus fans y a los medios de comunicación. La nueva relación de Yaman y cómo se desarrollará esta relación parecen estar en la agenda del mundo de las revistas. Esta decepción por el silencio de Demet Ozdemir y Can Yaman dejó a los fans de la pareja con una profunda curiosidad. Aunque no hay información clara sobre el futuro de su relación, lo cierto es que habrá grandes cambios en la vida de la pareja luego de estos hechos. El mundo de las revistas esperará y verá con curiosidad cómo Can y Demet saldrán de esta crisis y cómo progresará su relación. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.